Te he de querer y te he de adorar Aunque le pese a el mundo Si se enojan porque te amo Más a veces no hay hacerte de quererte y de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa que no quieras a mujer Te lo digo y te lo cumplo En no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo En no amar a otra ninguna Te he de querer y te he de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa que no quieras a mujer Te lo digo y te lo cumplo En no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo En no amar a otra ninguna Te he de querer y te he de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa que no quieras a mujer Te lo cumplo Te lo cumplo Te lo cumplo Te lo cumplo Te lo cumplo